Pero no, adelante no. Ya. Una, dos y tres. ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! A Guadalpín Manús, descanso, disfruta y gol. Un programa que les va a encantar, lleno de... ...de... ¡Ah! Tres tigres comían trigo en un trigal. Yo no digo eso porque no me sale, o sea que... ...me digo...